El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Pronto celebraremos el tiempo de la cuaresma y daremos inicio al mismo. ¿Pero te has preguntado de dónde proviene esta celebración en la Iglesia Católica? La celebración de la Pascua del Señor constituye sin duda la fiesta primordial del año litúrgico, de aquí que cuando en el siglo II la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la necesidad de una preparación adecuada por medio de la oración y del ayuno, según el modo prescrito por el Señor. Surgió así la piadosa costumbre del ayuno infrapascual del viernes y sábado santo como la preparación al domingo de resurrección. Paso a paso, mediante un proceso de sedimentación, este periodo de preparación pascual fue consolidándose, hasta llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos como tiempo de cuaresma. Influyeron también sin duda las exigencias del catecumenado, la disciplina penitencial para la reconciliación de los penitentes. La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la praxis de un ayuno preparatorio el viernes y sábado, previos a dicha conmemoración. A esta práctica podría aludir la tradición apostólica, documento de comienzos del siglo III, cuando exige que los candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del sábado en vela. Por otra parte, en el siglo III, la iglesia de Alejandría, de ondas y mutuas relaciones con la sede romana, vivía una semana de ayuno previo a las fiestas pascuales. En el siglo IV se consolida la estructura cuaresmal de 40 días. De todos modos, como en otros ámbitos de la vida de la iglesia, habrá que esperar hasta el siglo IV para encontrar los primeros atisbos de una estructura orgánica de este tiempo litúrgico. Sin embargo, mientras en esta época aparece ya consolidada en casi todas las iglesias la institución de la cuaresma de 40 días, el periodo de preparación pascual se inscribe en Roma a tres semanas de ayuno diario, excepto sábados y domingos. Este ayuno prepascual de tres semanas se mantuvo poco tiempo en vigor, pues a finales del siglo IV la urbe conocía ya la estructura cuaresmal de 40 días. El periodo cuaresmal de seis semanas de duración nació probablemente vinculado a la práctica penitencial. Los penitentes comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo antes de la Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación que acaecía durante la asamblea eucarística del Jueves Santo. Como este periodo de penitencia duraba 40 días, recibió el nombre de cuadragésima o de cuaresma.